¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos al nuevo episodio. Continuando por donde íbamos... Bueno, más adelante. Lista de búsquedas y continuamos hasta llegar a los 10. S, S, A, S, A, A, nada. Perro y gato. Y, como dijimos en el capítulo anterior, ahora le tocará a Drake y a Keith en algún momento. Pero no tiene por qué ser ahora. Tras usar la técnica definitiva de Drake, usa To-Boom-I para ejecutar varios golpes. Vale. Al parecer, si utilizo el nivel máximo, me despierto y me transformo en dinosaurio. ¡Oh! ¿Tienes un parate de búsquedas? Aunque sea un parámetro, no creo que sea un parámetro. ¡Vamos! 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 Vale. Ya. ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Transformate! ¡Transformate! ¡Coño! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Ah, ya está. Una vez te transformas, te permiten moverte. Bueno, a ver. Está ahí, ¿no? Está bien. Aunque tampoco es la hostia. Valoración. Al momento en Luffy y en Eru son bastante mejores que Drake, pero bueno. Triple S. ¡Perfecto! Y ahora le toca a Kit. Nami y Zoro. Hmm. Vale. ¡Nada que no sepa emoción! ¡No sepa emoción! ¡No sepa emoción! ¿Y después de que te maté? ¡No sepa emoción! ¿No sepa emoción? ¿No? ¡Qué gravedad! ¡Hostia! ¡Qué golpe! ¡Dome! ¡Dome! ¡Dios! ¿Qué pasa aquí, tío? Vale. Este personaje necesita cargarse. ¡Vamos! 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 ¡Puede cargarse el max aún! Cargo Y... Ah, he cargado al máximo Parece que Bartolomeo No es tan fuerte como pensaba Y ya está S y S Mejoras, perfecto Ahora En principio ya he jugado con todos Así que voy a ver si encuentro alguno que... Creo que con Kizaru no le he dado mucho Y este... No, lo dejaré al azar Vale, bueno No está nada mal A ver Yo con Boa Hanko A mí no me gusta No, no, lo dejaré al final No, lo dejaré al final ¡Pum! ¡Hostia, me ha dado! ¡Claro! ¡Pum! ¡Chiquitín! Ya desaparece. Vaya, te has cambiado. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Hay tanta diferencia entre yo y tú, Shishibokai. ¡Hostia, esta pelotía, espera! ¡Pero, tío! ¡Pero no es suficiente! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Un almirante. Quizá legalmente. Un personaje de la luz. Yo me lo habría guardado para algo más épico, ¿no? Y me refiero, este es luz, pero más que luz, es láser. Entonces me refiero... Está la fruta de la oscuridad, que en este caso la tiene barba negra. Y, pues, se considera como una fruta muy poligilosa, porque es la fruta de la oscuridad, ¿no? Pero yo me esperaba que la fruta de la luz la tuviera alguien más... Bueno, fuera una fruta más complicada y más poderosa. Esta la llamaría la fruta del láser, o la fruta de... De otra cosa. Ahora me jugaré con... Con, 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 con... Voy a probar con Luffy después de haber pasado los dos años. El galfo del cocodrán es envenenado con veneno. Y cada ataque envenena al enemigo. Perfecto. Y esta torre de Mer Shiichi. Y esta parte市inde, suerte... empieza al final de fernando. Recuerde que ya no sea una fruta de Natal! ¡Yi said...! ¡Vamos! ¡Yo también voy a enfrentar! ¡¿¡Córala!? ¡¿Vamos a más o menos! ¡¿Esto es lo que más lejos que no se sabe?! ¡Hotia puta! ¡Hey tío! ¿Cómo va? ¡No le voy a dejar que no se le vaya a hacer nada! ¡Nooo! ¡Pero por qué no se le vaya a hacer nada! ¡Ah claro! Bueno, pues por donde iba Esta temporada, la de la Isla de Yoshi Aunque está súper bien para mí No se puede negar Al mismo tiempo tiene algo que no me gusta Que es que Me decepcionó bastante Entiendo que después de los dos años Se hicieron el espectáculo De que, no, no, mira Se han vuelto tan fuertes que a un pacifista lo venció de un golpe Y yo me quedé como diciendo Sí, sí, no, no, estupendo Son fuertísimos, pero encontraron ese problema Es como One Punch Man Es un tío tan bestia Que Claramente no pueden hacer nada Para igualarlo, ¿sabes? Te dicen, mira, pues este tío es fuertísimo Y después Ves que dices, no, no, contra Saitama Es que este tío que se supone que es tan Increíblemente fuerte es mierda ¡Oh! ¡Gear ford! ¡Vivora! Anda ¿Ves? A esto me refiero Legalmente En la isla Gyojin Ya dominaba el gear ford ¿Y por qué no lo usó? Al final acabó que Iba a morir Si no le hubieran transferido sangre Por lo tanto Dices Apuró al máximo ¿Por qué no utilizó el gear ford? Si él ya lo tenía Coño Bueno No pasa nada Sigo ganándolo todo igual, ¿no? Pero Vale Pues ya nos hemos pasado Lo que sería esta búsqueda De entrenamiento de novia Vamos a buscar Entrenamiento básico Espero que no sea Mucho más complicado Pero bueno Elegimos un personaje A... Me ha gustado El gear ford Así que Vamos a volver a probarlo Con estallido Se activará la segunda marcha Que te hará más rápido Y fuerte Y cambiará ciertos ataques Con el Luffy De hace tres años Bueno, de hace dos años Con el mío Lo que hago es Convertirme en el gear ford Así que Lo que hago es Lo que hago es Lo que hago es Lo que hago es ¡Vamos! 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 ¡Para mí, chau! ¡Qué ha pasado! Hay dos años de diferencia en entrenamiento. No puedes vencerme, Luffy. Sin contar mi Haki. Mi Haki es del Rey. Y legalmente... ¡Oh, la, 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 la! Y también uso Haki de... Que tú, en principio, no. Porque en ese momento tú no entendías lo que era el Haki. Así que... ¡Ríndete, hombre! ¡Vamos! 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 Rindete sabo. Cuidado, que no quiere. Uh, me ha quemado. Se quisiera transformar en fuego. Me imagino que ya tendrá la fruta del diablo. No puede enfrentarse a mi. Porque yo voy con el haki puesto. Voy con el haki de sed. A eso. Está un poco enmazado este tío. Está fuerte. ¿Qué dices? Venga. Volvamos. Porque tengo que utilizar un ataque a distancia. Si no, no vale. Pues dímelo tío. Me lo voy a follar ahora. No. No. ¿Vamos a ver los errores de la batalla? ¿Vamos a ver los errores de la batalla? Claro que es. ¡Listo! ¡Que vea, Iwa-chan! ¡No me voy a ganar! ¡No hemos venido! ¡Mira de nuevo! ¡Eso es muy difícil! ¿Vamos a ver este pequeño? ¡Uy! ¡Hija de mara puta! ¿Qué ha pasado? La verdad yo tengo muchas ganas de volver a verla esta temporada, ¿no? La saga de Marine John. Ya me la miré como cuatro o cinco veces, porque es buenísima. Y muy penosa. El problema de One Piece es el hecho de que empezaron de una forma, ¿no? Hablando en serio. Empezaron con la idea de que había que buscar la forma adecuada de vencer a los usuarios de tipología. Por eso, cuando se enfrentaron por primera vez a Crocodile, para vencerlo, pues tuvieron que mojarse. Y para vencer a Nelo, pues tuvieron que... Pura casualidad que él fuera de tipo coma, pero bueno. Y aparte hay más, ¿sabes? Este dice, no, pues el Kairoseiki, esto que... La idea supongo que era buscar como una fórmula utilizando la cabeza, ¿no? Demostrando que también hay que pensar, ¿no? El problema fue que dijeron, va, esto es demasiado complicado. ¿Por qué no ponemos algo con lo que todos puedan vencer o con los que todos puedan luchar contra un tipología? Y dijeron, ¿cuál? Va, el Haki. Y durante la temporada en la que la tripulación se separa hasta la tripulación se vuelve a rejuntar... No, incluso más. Pero bueno, da igual. Durante toda esa parte intentan como explicar... ¡Me cago en Dios! ¿Ahora qué? Me cago en Dios. Te he parido mil veces. A ver... Me cago en Dios. ¿Por qué me lo complicas tanto? No lo entiendo. ¡Uf! Bueno, ¿por dónde iba? Se puede ver como en todo momento iban diciendo... ¡Eh! ¡Haki! 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 En ningún momento se veía. Simplemente incluso cuando golpea... Dices, ha usado Haki, pero no se ve. Entonces dijeron, para ver el Haki, lo que vamos a hacer es que se ponga negro. ¿Qué quieres que te diga? En ningún momento se ha enseñado eso. Y después te dicen... No, no. El Haki de... De observación y el Haki de armamento ha estado ahí toda la vida. ¡Eh! ¿Qué mierda es esto, tío? ¡No! 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 A ver... ¡Defensa! ¡Viva! No se et protonen. Ni opción... Joder, ¡ee! Una ludzi Continue. ¿하는 king?" Es... ¿Sí? Más defensa Y corte Y corte con Haki Y corte con Super Haki Me cago en tu puta vida Bueno Defensa Qué pedoso A ver No me toques los cojones ahora Vale Vale, pensaba Porque joda el macho Bueno Vamos a dejar Entranamiento básico 5000 Bueno Vamos a dejarlo ahí Por el momento Vale, vamos a dejarlo hasta aquí Bueno, vamos a ver si podemos comprar algún personaje Pero lo dudo mucho Hemos perdido demasiadas veces No, no llegamos a nada Bueno Podríamos Podríamos Algún personaje de apoyo Que creo que hay uno que vale la pena A ver, tenemos que ir principalmente a por este Empieza su combate con el medidor de ardiente al máximo Este es como el que paga la pena Seguramente hay más A ver, Gar Debilita y anula temporalmente la habilidad del rival que tiene una fruta del diablo No está mal Algún personaje que mole Empezando desde arriba Ah bueno, a Drago A ver El medidor de ardiente se llena al máximo cuando los peces enemigos se lucen Vale, este te ayudaría a hacer un finisher Si, porque no Vale Pues nos vemos en el siguiente Un saludo Chao, chao